... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Estamos a punto de celebrar un año santo jubilar en toda la comunidad valenciana y lo vamos a celebrar con motivo del 600 aniversario de la muerte de San Vicente Ferrer, el patrón de toda la región valenciana. Ese año santo vicentino está a punto de comenzar, será este lunes 9 de abril, coincidiendo con la festividad litúrgica precisamente de San Vicente Ferrer. Y nosotros aquí, en el programa de Encuentros, nos proponemos hoy contarles cómo va a ser ese año santo vicentino, quién fue en realidad San Vicente Ferrer, qué legado nos dejó y qué vigencia sigue teniendo hoy en día. Así que les invitamos a que nos acompañen aquí, en la 8 Mediterráneo, en el programa Encuentros, en los próximos 30 minutos. Encuentros, en los próximos 30 minutos. en el programa de San Vicente Ferrer, en su figura es el religioso dominico, orden a la que pertenecía precisamente San Vicente Ferrer, Alfonso Exponera. Don Alfonso, muy buenos días y bienvenido. Buenos días. Bueno, un año, por tanto, una auténtica oportunidad, una oportunidad de oro para poder dar a conocer la figura de San Vicente Ferrer, que es además uno de los santos, quizás el santo valenciano, de más arraigada tradición aquí en tierras valencianas. En cuanto dominico, sí, pero no tenemos que olvidar a San Luis Beltrán, que fueron parientes por línea de abuela paterna, y al venerable Anadón, Domingo Anadón, que tuvo también mucha fuerza en Valencia, fama y santidad, etc. Los que ya no pertenecían a la orden de predicadores, pues, a Dios gracias, hay muchos santos en Valencia. Alfonso, es usted también, aparte de religioso dominico, miembro de la Junta Interdiocesana de Preparación de este Año Santo Vicentino, y decimos interdiocesana porque va a ser un año jubilar, no solo en la diócesis de Valencia, sino también en las diócesis de Segorbe Castellón, de Orihuela Alicante y de Tortosa. Lo vamos a celebrar en toda la comunidad valenciana, también en Tortosa, convocado por los obispos de estas respectivas diócesis, un año santo que ha sido también concedido por la Santa Sede, que, como decimos, es una oportunidad de hora para conocer la figura de este santo. Para acabar de enmarcar este Año Santo Vicentino, don Alfonso, y si quiere luego comentamos un poco, vamos a ver un vídeo en el que vamos a ver también que se han designado 14 templos jubilares, aquí en la diócesis de Valencia, también otros tantos en el resto de las diócesis de la Comunidad Valenciana de Tortosa, para poder ganar, además, en ellos la indulgencia plenaria. Vemos si quiere este vídeo de nuestra compañera Marta Almela y comentamos. El Cárdenal Callizares presidirá el próximo lunes 9 de abril en la Catedral la misa de apertura del Año Santo Jubilar con motivo del VI Centenario de la Muerte de San Vicente Ferrer. Tal como establece el arzobispo en un decreto, la diócesis de Valencia contará con 14 templos jubilares durante el Año Santo. Seis de los templos están ubicados en la ciudad de Valencia, la Catedral, la Iglesia de la Casa Natalicia de San Vicente Ferrer, la Parroquia de San Esteban Proto Mártir, la Iglesia Castrense de Santo Domingo, la Basílica de San Vicente Ferrer y la Parroquia de San Vicente Ferrer. También han sido designados templos jubilares en la diócesis la Capilla del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, en San Antonio de Benajéver, las ermitas dedicadas al santo en Giria y Aguyent, las iglesias parroquiales de Santa Catalina Virgen y Mártir en Teulada y San Pedro Apóstol en Paterna, y las iglesias parroquiales también dedicadas a San Vicente Ferrer en las localidades de Absudia, Aljimia de Alfara y Torrent. Según lo establecido en el decreto, podrán obtener el don de la indulgencia plenaria los fieles que estén verdaderamente arrepentidos de sus pecados, cumplan debidamente las condiciones acostumbradas y participen en la misa presidida por el arzobispo en la Catedral de Valencia en la apertura del año jubilar el próximo lunes 9 de abril y en su clausura el 29 de abril de 2019. También podrán obtener la indulgencia los fieles que durante el año jubilar visiten o asistan a la Eucaristía y dediquen un tiempo a la plegaria por las intenciones del Papa en alguno de los templos jubilares. 14 templos jubilares, por tanto, aquí en la diócesis de Valencia. Tenemos muy claro, por ejemplo, porque aquí en Valencia está, por ejemplo, la casa natalicia, el llamado Pouet de San Vicente, donde él nació, o el convento también, el antiguo convento dominico, donde está ahora mismo Capitanía General, la iglesia de los dominicos allí también. Pero porque hay otras localidades que también tienen templos jubilares, como por ejemplo Teulada, Liria, Aguyent, ¿a qué se debe en este caso? Todas ellas están vinculadas a los recorridos evangelizadores, apostólicos de San Vicente en un momento o en otro. Y entonces, en esas localidades, pues dejó numerosos signos o quedaron numerosos signos de su presencia. Por ejemplo, en Teulada, aparte de que en la parroquia hay una reliquia recibida hace relativamente pocos años desde Vans, también está la fuente de San Vicente, la ermita de San Vicente, que recuerda una de sus predicaciones, el lugar donde él dijo que hasta ahí llegarían los moros en sus periódicos, en sus periódicas invasiones, etc. En Teulada hay muchos lugares vicentinos. Y así, en Liria, por ejemplo, la fuente de Liria, que según la tradición lo fueron a buscar porque el manantial se había secado y entonces San Vicente oró al Señor para que volviera a brotar el agua de ese manantial. Siempre un rasgo que me parece fundamental de San Vicente, según sus primeros biógrafos, es que los milagros no los hace él, sino se hace Dios por intercesión de él. Esto es importante. Esto no nos pongamos así en altas teologías, pero es importante no olvidarlo. Es Dios el que opera el milagro. Don Alfonso, en estos templos que estamos viendo ahora en imágenes hay programados una serie de actos durante todo el año santo vicentino que va a durar un año, desde este 9 de abril hasta el 9 de abril del año que viene, 2019. ¿Cuáles serían los actos principales que vamos a celebrar en los próximos meses? Según se determinó en la Junta, indicado por el señor Cardenal, son actos eminentemente religiosos. Y la importancia que un acto religioso puede tener, claro, para el creyente, una misa, la misa a jubilar, entrar en la dinámica de ganar el jubileo, que se va a indicar expresamente en todos los lugares, etc. Claro, son de un profundo contenido religioso. Vamos a tener, también, se está organizando, un congreso internacional. A nivel académico, sí, pero hemos querido darle, sobre todo, el sentido de su importancia para la evangelización de hoy. No tanto conocer históricamente la figura de San Vicente, que claro que es importante conocerla cada vez más y mejor, sino también incidir en la dimensión evangelizadora para la Iglesia hoy. Luego, a ver también actos muy hermosos, como, por ejemplo, escenificaciones de los llamados milacres de San Vicente por los altares vicentinos compuestos por niños de menos de 14 años en aquellas localidades valencianas que lo soliciten y que nunca han visto o han acogido este tipo de altares. Unos altares que podemos ver, por ejemplo, en las calles valencianas, en esta festividad de San Vicente Ferrer, este lunes, y que, como decimos, durante este Año Santo Vicentino, excepcionalmente y con motivo de este jubileo, pues vamos a poder ver también en otras localidades. Y va a haber también actos hermosos, como, por ejemplo, visitas de la imagen de la Virgen con San Vicente. Se quiere coordinar la visita de la Virgen peregrina, la imagen peregrina de la Virgen, en estos templos jubilares, con todo lo que significará, pues, de celebraciones litúrgicas, recibimiento, etc. En cuanto a los milacres, en Valencia, Valencia ciudad y localidades de alrededor, hay 14 asociaciones. Y la condición es que el milacre sea representado por niños no mayores de 14 años, no mayores de 14 años, y en valenciano. El texto, bueno, el texto ahí ya tienen la misma estructura, todos tienen la misma estructura, un hecho negativo, la intercesión al santo, la entrada del santo, y luego toda la reflexión que hace y el milagro propiamente dicho. ¿Por qué pongo esa advertencia, por decirlo de alguna manera? Porque a veces no son hechos históricos, no son hechos probados de la vida de San Vicente, tradiciones o inclusive puro invento. Y entonces se quiere organizar un encuentro de todos los niños que han venido participando en los altares. Esa es una de las ideas respecto a los milagres. Vamos a recordar que este lunes por la tarde, por ejemplo, se pueden ver algunos de ellos ya en la plaza del Tosal, por ejemplo, la del Carmen, la de la Virgen, la de Tetuán, y en algunos otros puntos de la ciudad de Valencia. Entramos ahora de lleno, si queréis. Perdón, inclusive los que no estén en Valencia, el fin de semana siguiente, por lo menos dos altares, si no son tres, representan el milagre. El del Mocadolet, el altar del Mocadolet, y el altar del Mercado de Colón. Ah, y el de el Ángel Custodio. Es una actividad realmente bella que merece la pena de visitar y que nos comunica muy bien la figura de San Vicente Ferrer. Entremos en ella porque tiene mucha enjundia, un personaje como San Vicente Ferrer. Se pueden destacar de él y siempre se hace numerosas facetas, como por ejemplo sus grandes dotes como predicador, también su faceta taumatúrgica, el hecho de que era un hacedor de milagros por intercesión, como dice don Alfonso, también su labor como pacificador, pero de entre todas esas dimensiones de San Vicente Ferrer, usted como gran conocedor de su figura, ¿con cuál se quedaría de todas ellas? Luego avanzaremos y profundizaremos en cada una de ellas, pero usted, ¿con cuál se quedaría? ¿Qué es lo que más destacaría de la figura de este gran santo? Para mí, San Vicente es mensajero del Evangelio en su tiempo, en su sociedad, en los problemas que había en aquel momento y quiso sembrar, por decirlo de alguna manera, la semilla del Evangelio en esas situaciones. La pacificación de los enormes enfrentamientos de los bandos urbanos que había en Valencia, pero en Vic y en otros lugares, no solo en Valencia. Esto es una gran labor. Su predicación a todas las gentes y además a todos los sectores sociales. Inclusive, han llegado hasta nosotros lo que se llaman, en vez de sermón, o milía diríamos hoy, las colaciones. Las colaciones son sermones específicos a un sector determinado, sacerdotes, religiosas, etc. Han llegado hasta nosotros piezas concretas. O sea, su preocupación por transmitir el mensaje evangélico a mí es de lo que más me impresiona. Con la palabra, con su vida, con su vida como religioso dominico, con su vida y con sus hechos de ayudar a un necesitado, a un enfermo, etc. ¿Y de dónde le viene este celo tan grande evangélico por predicar? Porque él recorrió toda Europa para llevar la palabra de Dios a todas las gentes. ¿De dónde le viene a él esta sensibilidad tan marcada? Era domínico. Sí, llama la atención como un hombre. No tenemos que olvidar que en aquel momento la esperanza de vida no era la nuestra. Y él nace en 1350 y muere en 1419. Aquí alguien se puede despistar un poco, pero ¿y eso del centenario? porque se celebra del XVIII al XIX, pero con exactitud él falleció el 5 de abril de 1419. En Vance, en Francia. En la Bretaña. Entonces, quería decir que a partir de 1399 él consagra el resto de su vida, van a ser 20 años, el resto de su vida a la predicación. a recorrer la Europa de su tiempo. Las biografías del XVIII, a lo mejor un poco pomposamente, dicen San Vicente Ferrer, apóstol de Europa. Así nos ponemos exquisitos, de una parte de Europa occidental, pero era una buena parte, porque es norte de Italia, España, y bueno, la península ibérica en aquel momento, y sur de Francia, y luego tenemos que subir hasta la Bretaña. Él tiene un estímulo especial, ¿no? Hay un momento en su vida en el que él recibe una experiencia de Dios muy particular que parece ser que, según se dice, que es lo que le mueve, lo que le empuja a un mayor ardor por la predicación. Uno es cuando él cayó gravemente enfermo en Aviñón, estando en el palacio del pontificio, en el palacio de los papas, que era el teólogo de Benedicto XIII, su consultor y también en algunos momentos su embajador, cae gravemente enfermo, y una noche de primeros de octubre se le aparece Jesucristo acompañado de Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís y Cristo lo cura y le dice ve y predica como estos patriarcas. Entonces, bueno, que si no le dejaron, que si el Papa no quería que se marchara, que según alguna tradición le ofreció obispados y cardenalatos, por eso en algunas representaciones iconográficas, en algunas pinturas, hay una tiara y un báculo y eso en el suelo, eso quiere decir que ese santo lo rechazó. Bueno, de hecho, salió en, como he dicho antes, en 1399 a predicar. Este hecho, que es también curioso y muy poco, muy poco conocido, en un pueblo de Cataluña, unos años después, cuando parece ser que él estaba un poco alicaído de que no estaban funcionando las cosas como él esperaba, vuelve a tener la misma aparición, pero ya de Santo Domingo, que le reconforta y que le anima a, bueno, pues, a seguir en esa tarea. ¿Por qué me enrollo tanto? Porque es para expresar la íntima unión que para él tiene el Evangelio de Jesucristo y Santo Domingo de Guzmán. Es además un gran predicador por lo visto, ¿no? Y movía masas enteras que iban a escucharle. Le precedía, además, ya en vida una fama de santidad. Eso también ayudaba también a convocar a muchísima gente a su alrededor. Pero además se dice de él que era un gran predicador, una persona con una capacidad comunicativa especial. ¿Qué técnicas utilizaba para comunicar? Los, vamos a decir, las homilías, los sermones que nos han llegado a nosotros, pues eso, nos han llegado. ¿Qué quiero decir con ello? Que son una, un reflejo de algo que han tomado los oyentes, etcétera. Lo señalo porque, claro, el texto escrito pierde la vitalidad que puede tener el texto proclamado, la oratoria, etcétera, ¿no? Él, según todos los testigos del proceso de canonización, tenía unas dotes oratorias muy grandes, sabía utilizar inclusive las palabras usando aquellas más accesibles, no complicadas, no eran clases de teología escolástica, y además usaba técnicas oratorias, por ejemplo, en la modalización del tono de voz, hacía participar a la gente con cantos, con aclamaciones, etcétera. Pero, o sea, con un lenguaje no verbal, lo sabía utilizar. Y, además, no tenemos que olvidar lo que hoy llamaríamos elementos parateatrales de su predicación. Normalmente, la noche anterior había habido una procesión de penitentes, de penitencia, para, bueno, provocar un poco, mover al personal a asistir al día siguiente. Estas procesiones de penitencia serían el origen, por lo menos en algunos lugares, el origen de las procesiones de penitencia de Semana Santa. Las procesiones de Semana Santa. Bueno, bien, esto ya iba creando un ambiente. Luego, a la mañana siguiente, se celebraba la misa, una misa solemne, una misa cantada, y una vez terminada la misa era cuando predicaba el maestro Vicente Ferrer. No es como tenemos ahora nosotros, que la humilía está dentro del contexto de la misa. No, era primero la misa entera e íntegra y luego la predicación. Claro, pues esto, aunque puede parecer un poco irreverente la expresión, era todo un espectáculo en una sociedad que no tenía ni radio ni televisión ni nada, era todo un espectáculo. Las miles de personas que asistían, hombre mío, yo quiero pensar que sí, que asistía mucha gente, que lo oían todos, eso ya. En una época casi micrófonos a lo mejor no. Claro, sin ningún método, vamos a decir, acústico, especial, artificial. También otro dato que a mí siempre me llama la atención es que un sacerdote de los que lo acompañaban se retiraba con los niños y dicen jóvenes también y les enseñaba el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo. O sea, por decirlo de alguna manera, el bullicio infanto-juvenil desaparecía, pero también había otro bullicio, eso no lo debemos olvidar. Por eso esos miles de gente, además, no olvidemos que los sermones solían, dicen que solían durar unas tres horas. no son de reloj, pero unas tres horas, aunque hubo algunos muchísimo más largos. El hecho también de tener esa fama de accedor de milagros seguramente también, claro, facilitaba el hecho de la convocatoria de quienes iban a escucharle, pero luego también tenía un talante, una actitud, por ejemplo, muy austera, lo cual reforzaba también esa fama de santidad. ¿Cómo era en su día a día San Vicente Ferrer? ¿Cuál era su carácter, sus notas principales dentro de lo que es su personalidad? Él era, por lo que cuentan, claro, un religioso dominico observante, como si viviera en el convento, en una época que había una corriente bastante grande, como en el resto de la vida religiosa del tiempo, que se llamaba, bueno, que no eran observantes, que no seguían al pie de la letra, los ayunos, las abstinencias, etcétera. Él no, él, su hermosísimo tratado de vida espiritual, el tratado de vida espiritual es un tratado que él escribe a un principiante dominico, posiblemente un novicio o alguien que quería empezar una vida religiosa más seria, y las pautas que indica son, pues eso, el silencio, la oración, etcétera. Bueno, pues él eso lo hacía aunque estuviera de campaña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso era un testimonio de vida que evidentemente atraía. La fama taumatúrgica de que hacía milagros, etcétera, no la tenemos por qué olvidar, pero ahí parecería ser que era muy cuidadoso cuando él bajaba de la tarima, normalmente estaban los enfermos y él los bendecía y hacía una oración y los bendecía y se retiraba, se retiraba, no, en fin, no quedaba allí, yo qué sé, para ver qué es lo que ocurría o dejaba o dejaba de ocurrir, ¿no? Por eso son elementos que efectivamente yo creo que provocaban la atracción hacia el maestro predicador. Se le reconoce también mucho su labor pacificadora, ¿no? A veces ante acontecimientos difíciles, un momento de división en la Iglesia, el cisma de Occidente, el compromiso de Caspe, era una persona que realmente aunaba posiciones contrarias. Claro, es que yo creo que tenía una enorme autoridad moral, esa autoridad moral que venía de su vida austera y de la coherencia de sus palabras y de sus obras con los principios evangélicos, etcétera. y entonces como tenía esa gran autoridad moral, pues podía hacer de mediador, de mediador entre bandos enfrentados o le eligieron compromisario para declarar quién era el que tenía más derecho a la corona de Alagón, qué pretendiente tenía más derecho a la corona de Alagón o como también pues intentó mediar entre los que estaban en Perpiñan y los que y el y el bando de Benedicto XIII que ahí sí que Benedicto XIII se mantuvo en sus trece y entonces le pidieron al maestro Vicente que proclamara la retirada de la obediencia de la corona de Alagón. Esto pues yo creo que sólo puede hacer un hombre que tiene un enorme prestigio moral en la sociedad de su tiempo. Esto es un poco el legado, ¿no? Su talla moral, el ejemplo de vida que es, pues es un poco el legado que nos llega que sigue siendo vigente hoy en día pero hay además obras vivas, ¿no? De San Vicente Ferrer, fundaciones suyas todavía funcionando hoy aquí en la diócesis de Valencia. El colegio imperial de los niños huérfanos de San Vicente Ferrer como dice un autor es el mayor milagro en vida porque sigue funcionando. Es de las poquísimas instituciones educativas de aquella época que aún subsisten. Se habla del primer orfanato del mundo, ¿no? Este que ahora mismo está en San Antonio de Benaheber. Era, por emplear términos de hoy, lo que llamaríamos los niños de la calle. Los niños de la calle que, claro, en una época donde había tantas guerras, tantas situaciones tan especiales, pues había muchos niños abandonados. Y eran los niños de la calle y él insta a los jurados de la ciudad a que hagan una institución que, bueno, pues, que les dé cobijo, que inclusive que les dé educación, enseñanza, etcétera. Una cosa que está muy vinculada con ello es que a las jóvenes casaderas que no tenían recursos y que al no poderse casar pues corrían riesgo de la prostitución, pues también logra que los jurados hagan un fondo para estas casaderas y también aunque no hemos de tomarlo como tiene que ser él tanto en Valencia como en Murcia como en Palma quiso que los jurados regularan la prostitución pública. En todo caso, don Alfonso, una figura desde luego riquísima, la de San Vicente Ferrer a lo largo de todo este Año Santo Vicentino tanto aquí en Encuentros como a través de otros canales iremos conociéndola o reconociéndola refrescándola poco a poco e ir redescubriéndolo a lo largo de todos estos meses. En todo caso, hoy le agradecemos mucho su presencia aquí, don Alfonso, por habernos dado este primer apunte de la vida de San Vicente Ferrer de este Año Santo Vicentino que este lunes vamos a comenzar ya con esa misa por la mañana en la Catedral de Valencia presidida por el arzobispo don Antonio Cañizares. Muchas gracias por su presencia aquí don Alfonso y hasta cuando quiera, hasta una nueva ocasión. Muchas gracias a vosotros. Bien, pues nosotros vamos a continuar en Encuentros, vamos a ver ahora como viene el periódico del arzobispado de Valencia, paraula de esta semana donde lógicamente también el protagonista es San Vicente Ferrer. Comienza el año santo jubilar vicentino y paraula se hace eco de ello. El semanario del arzobispo de Valencia publica la carta que el cardenal Antonio Cañizares dirige a la diócesis con motivo del año vicentino por el sexto centenario de la muerte del santo valenciano. La publicación ofrece todos los detalles de la apertura de este año santo que comenzará con el pregón anunciador y que tendrá el lunes 9 de abril su día grande. Con la celebración de la solemnidad de San Vicente Ferrer con una misa en la catedral y la tradicional procesión por las calles del centro histórico de Valencia la diócesis inicia un año lleno de acontecimientos sobre la figura del patrón valenciano. Además, paraulas recopilan imágenes los oficios de Semana Santa celebrados tanto en la catedral como en las distintas localidades de la diócesis. Conocemos la historia de un matrimonio de la Pobla de Balbona que ha abierto su hogar a los inmigrantes acogiéndoles y convirtiéndoles en uno más de la familia. Y el semanario entrevista a José Víctor Orón director del programa Up to You programa de educación emocional que a partir del 13 de abril estará presente en Valencia. Pascua de Resurrección así titula el Cardenal Azobispo de Valencia Antonio Cañizaya su carta semanal a la diócesis. Bien, pues con paraula llegamos al final de este programa de Encuentros de hoy volveremos si Dios quiere la semana que viene con más temas sobre la actualidad de la Iglesia en Valencia. Hasta el sábado que viene. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!